Mis amigas, mis amigos, que gusto volver a saludarles. En esta ocasión vamos a platicar de una mujer realmente hermosa, unos ojos bellísimos, pero también de una gran capacidad actoral. Entonces, ella es muy recordada por sus papeles de villana. Por ejemplo, aquella telenovela de La Sonrisa del Diablo, o aquella famosísima película de Teresa que la volvieron a ser otras veces. Bueno, pues estamos hablando de Maricruz Olivier, una mujer realmente hermosa, con una capacidad actoral extraordinaria. Y algo interesante y muy curioso, ella hizo pocas películas de mala, sin embargo, se le recuerda más como villana, aunque también se le recuerda por esos ojos tan hermosos. Vamos a conocer un poco más de Maricruz Olivier. Maricruz Olivier nació el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla. Su carrera estuvo llena de éxitos en cine, teatro y televisión. Sus personajes fuertes y villanas le dieron gran reconocimiento. Maricruz Olivier hizo su debut cinematográfico en 1951 con la película Esos de Pénjamo. Fue muy popular por sus papeles de villana, pero también apareció en muchos otros géneros de películas. En 1959 fue coprotagonista con Anabel Gutiérrez, Viruta y Capulina en la película cómica Angelitos del Trapecio. En 1962 estelarizó con Antonio Aguilar la película dramática de la revolución Sol en Llamas. Se acoplaba a todos los géneros, pero su singular belleza y sus siniestras actuaciones como villana fueron las que más cautivaron al público. Se le recuerda por historias como Teresa, además de telenovelas como Viviana, donde actuó al lado de Lucía Méndez, quien, cuentan algunos, no estaba contenta con que Maricruz Olivier la opacara. La causa oficial de su muerte fue un paro cardíaco, pero diversas fuentes aseguran que se suicidó el 10 de octubre de 1984, pues padecía cáncer de páncreas y esto la deprimió mucho. En su trayectoria hay cintas como Hasta el viento tiene miedo, El derecho de nacer, quinceañera, entre otras. Y aunque nunca fue abiertamente hablado o confirmado por la actriz, se dice que era lesbiana y que incluso llegó a mantener una larga relación amorosa con la también actriz Beatrice Sheridan. Filmó más de 50 películas. Entre las más conocidas se pueden contar Teresa, filmada en 1960, donde es protagonista y actúa al lado de grandes figuras del cine. Interpreta a una joven manipuladora, ambiciosa y perversa. En 1963 filmó He matado a un hombre, donde protagoniza a una mujer que en su obsesión por salir de la pobreza abandona a su marido enfermo. En 1966 filma El derecho de nacer. La cinta narra la historia de una joven que se enfrenta a su autoritaria familia cuando ésta le exige el aborto de su hijo. Otro de sus éxitos fue Hasta el viento tiene miedo de 1967, cinta que se cataloga como de horror gótico y que actualmente es considerada como de culto. Fue también gran actriz de telenovelas. Entre las más recordadas pueden citarse la versión televisiva de Teresa en 1959. Dos caras tiene el destino en el año de 1960. La tormenta en el año de 1967. No creo en los hombres en el mismo año. Otra de sus más recordadas actuaciones fue en La sonrisa del diablo de 1970. Viviana en 1978, donde desarrolla el papel de Gloria antagónica de Lucía Méndez. Su última actuación fue en 1982 en la telenovela En busca del paraíso dirigida por Ernesto Alonso. La calidad actoral de Maricruz Olivier resultó siempre indiscutible. Podía interpretar a la perfección tanto el papel de odiada villana como el de abnegada víctima. Algo muy interesante que se recuerda de ella es que sus diálogos los podía desarrollar en situaciones muy cotidianas, usuales en el mundo real, pero inusuales frente a la cámara, como por ejemplo, estarse cepillando el cabello o frente a un espejo mientras desarrollaba su parlamento. Maricruz Olivier, una gran actriz mexicana. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!